¿Qué tal amigos de la red? ¿Cómo están continuando con los problemas resueltos de razonamiento matemático del tema de logaritmos? ¿Quién venía en los exámenes de admisión a la UNT? Tenemos aquí un problema del primer sumativo C.Pum 2014-1. Dice, al resolver toda esta expresión, el valor de n es... Bueno, aquí vemos un término nuevo para nosotros que es cologaritmo. ¿Qué es el cologaritmo? Pues el cologaritmo de A, por ejemplo, es igual a menos logaritmo de A. O sea, simplemente le tenemos que poner menos logaritmo cada vez que veamos cologaritmo. Pero nosotros estamos viendo acá que hay un 2, que es el exponente de n más 3. Y nosotros sabemos que esa es una propiedad de logaritmos donde el 2 sale, ¿cierto? Afuera del logaritmo. Y esta expresión quedaría 2 logaritmo de n más 3 en base 2. Dividido entre logaritmo de 7 en base 14. Que si yo lo quiero escribir en logaritmo de base 2, como ya hemos aprendido en los videos anteriores, que te recomiendo que lo veas, quedaría logaritmo de 7 en base 2, dividido entre logaritmo de 14 en base 2. Y todo esto es igual a 6 menos logaritmo, porque ya hemos dicho que el cologaritmo es menos logaritmo, ¿ok? De n cuadrado más 6 en n más 9. Que todo esto equivale a decir n más 3 al cuadrado. Entonces sería aquí n más 3 al cuadrado. Y su base es 1 sobre 7. Sabemos que es 7 elevado a la menos 1. Por lo tanto, aquí su base va a ser 7 elevado a la menos 1. Ahora pasando el logaritmo de 14 en base 2 a multiplicar a la parte de arriba, quedaría 2 por logaritmo de n más 3 en base 2, multiplicado por logaritmo de 14 en base 2. Y todo eso dividido entre logaritmo de 7 en base 2. Y eso va a ser igual a 6. Y aquí este 2, como ya sabemos por propiedad, va a salir. Igualmente este menos 1, que es el exponente de la base, también sale. Y quedaría aquí 2 con este menos 1, sería menos por menos, más 2. Entonces yo escribo acá, más 2 logaritmo de n más 3 en base 7. Muy bien, ahora este logaritmo de 7 en base 2, lo vamos a pasar a multiplicar. Y al mismo tiempo, este logaritmo de 14 en base 2, lo vamos a transformar. Entonces yo voy a escribir acá, logaritmo de 14 en base 2. Y esto es igual al logaritmo de 7 por 2 en base 2. Y por propiedad de logaritmos, ya sabemos que cuando se están multiplicando, aquí se puede separar dos logaritmos. Que sería logaritmo de 7 en base 2, más logaritmo de 2 en base 2. Y si se dan cuenta, logaritmo de 2 en base 2, esto es igual a 1. Quedando que logaritmo de 14 en base 2, es igual al logaritmo de 7 en base 2, más 1. Muy bien, ahora reemplazando aquí, y pasando a multiplicar, que daría 2 logaritmo de n más 3 en base 2, multiplicado por logaritmo de 14 en base 2, que es logaritmo de 7 en base 2 más 1. Igual a 6 por logaritmo de 7 en base 2, más logaritmo de 7 en base 2, por todo esto. Que quedaría 2 logaritmo de 7 en base 2, multiplicado por logaritmo de n más 3 en base 7. Ahora vamos a aplicar una nueva propiedad en la parte de aquí. Y esa propiedad es la siguiente. Que cuando tenemos logaritmo de x en base a, multiplicado por otro logaritmo de b en base x, si se dan cuenta, esta base es igual que esto. Pues simplemente aquí se simplifica x con x, y quedaría logaritmo de b en base a. Ahora, aplicando lo mismo en la parte de acá, estamos viendo que aquí se está multiplicando el logaritmo de 7 en base 2, multiplicado por logaritmo de n más 3 en base 7. Entonces, simplificando el 7 con el 7, quedaría simplemente logaritmo de n más 3 en base 2. Muy bien, ahora pasando a multiplicar este logaritmo con cada expresión dentro del paréntesis, nos quedaría 2 logaritmo de n más 3 en base 2, multiplicado por logaritmo de 7 en base 2, más 2 logaritmo de n más 3 en base 2, y eso igual a todo lo que está aquí, que lo come igual. Muy bien, ahora si se dan cuenta, en esta parte dice 2 logaritmo de n más 3 en base 2, y en la parte de acá también dice lo mismo, 2 logaritmo de n más 3 en base 2. Por lo tanto, esto se puede simplificar, quedando que 2 logaritmo de n más 3 en base 2, multiplicado por logaritmo de 7 en base 2, es igual a 6 logaritmo de 7 en base 2. Y ahora simplificando logaritmo de 7 en base 2, con logaritmo de 7 en base 2, y simplificando el 2, comencemos a mitad 1, mitad 3, quedaría que el logaritmo de n más 3 en base 2, es igual a 3. Entonces, el n más 3, es igual a 2 elevado al cubo, por propiedad del logaritmo. Lo que vimos en el primer video de este tema, siendo esto igual a 8, a lo que el n es igual a 5, y la respuesta a esta pregunta sería la clave C. Espero que te haya gustado el video, si es así, suscríbete abajito que es gratis, y activa la campanita, para que te lleguen las notificaciones de cuando haga un nuevo video. Y comparte este video con tus amigos que están postulando a la universidad, o que están llevando un curso de razonamiento matemático. Que tengas un muy buen día, hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!